Las horas de la noche electoral pasaban lentas en la sede del Partido Socialista en Murcia. En Princesa eran escépticos sobre la victoria que algunas encuestas daban a Vox en la región. El primero en poner palabras a esa incredulidad era el secretario de organización del PSRM-PSOE. He estado en varias mesas electorales y no tengo esa sensación. Vamos a ver qué pasa cuando empiecen a llegar los primeros resultados de las mesas. Yo creo que el PSOE va a estar peleando por ser otra vez primera fuerza. El destino tenía anoche otro camino para el PSOE en Murcia. Mientras los periodistas seguían en la sala de prensa el escrutinio, la dirección del partido y los candidatos al Congreso y Senado hacían lo propio en la planta noble de la sede. La victoria de Vox en Murcia se consolidaba y los socialistas ganaban las generales. El PSOE cerraba turno de comparecencias en Murcia. Diego Conesa, secretario de los socialistas, veía el vaso medio lleno. En lo que respecta a la región de Murcia, indicar que mantenemos el número de diputados, que pasaron de dos a tres en el mes de abril, mantenemos el porcentaje de voto del mes de abril, a pesar de tener un partido más en la izquierda y a pesar de haber descendido la participación. Con esa cargaba su discurso contra el ganador de la noche, Vox. Lamentamos profundamente la desgracia política regional que supone la victoria de un partido machista, xenófobo, intolerante y negacionista del cambio climático. Los socialistas anunciaban hace cuatro semanas su intención de presentar una moción de censura contra el gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos por la gestión del Mar Menor. Los resultados de anoche no cambian la hoja de ruta, decía Diego Conesa. El compromiso y mi manifestación que realicé el pasado 13 de octubre sigue firme y en la misma dirección y con los mismos compromisos y exigencias que planteé en aquel momento. No ha cambiado para nada. Superado el 10M, la política regional tiene sus propios derroteros. En las últimas elecciones autonómicas fue el partido más votado y con mayor representación parlamentaria en relación al colapso ambiental.